En este vídeo vamos a hablar de si es necesario llegar al fallo muscular para ganar músculo. Empezamos. Con hacer repeticiones al fallo nos referimos a hacer el máximo número de repeticiones posible hasta no poder hacer una más. Muchas personas entrenan con la mentalidad de no pay, no gain o con una mentalidad como esta. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Es una mentalidad que parte de la premisa de que si das tu máximo esfuerzo habrá un máximo crecimiento muscular. Pero lo cierto es que no siempre es así. Como hemos dicho en varias ocasiones, no todo es blanco o negro. Así que hablaremos de los distintos matices. ¿Por qué no entrenar al fallo? La evidencia científica es diversa en este tema, pero nos puede dar unas pistas sobre qué hacer. En un estudio se concluyó que personas con el mismo volumen de entrenamiento, unos llegando al fallo y otros no, no tuvieron diferencias significativas en ganancias de músculo. Lo que nos dice que ir al fallo puede ser efectivo, pero no es necesario si el volumen de entrenamiento es el mismo. Por cierto, cuando hablamos de volumen, nos referimos al número de series, repeticiones y trabajo total realizado. Así que recuerda esta palabra porque la seguiremos utilizando a lo largo del vídeo. Otro estudio demuestra que entrenar al fallo requiere más tiempo de recuperación, aun realizando el mismo volumen de entrenamiento. Es decir, las personas que entrenan al fallo necesitan descansar más entrenando lo mismo, con lo cual eso puede sacrificar la frecuencia de tus entrenamientos. Si estás cansado, entrenarás menos. Si eres de los que hace todas las series al fallo, puede que te limite el volumen total de tu entrenamiento. Ir siempre al fallo en cada serie hará que te canses hasta el punto de no completar todas las series o repeticiones que tenías pensado hacer. Entrenar al fallo aumenta el riesgo de lesión. Tus músculos no responden igual en estado de fatiga, créeme. Esto sucede sobre todo si eres novato o una persona de edad avanzada. Y por la misma razón, no es recomendable ir al fallo en ejercicios con puestos como sentadillas, press militar o press de banca. Mejor deja eso para ejercicios de aislamiento con movimientos más controlados. Tampoco es muy recomendable si se busca fuerza y potencia, aunque puede estar justificado. Por ejemplo, hay powerlifters que dicen haber mejorado dejando unas series al fallo. La evidencia científica es poco concluyente. Hay estudios a favor y otros en contra. Pero por regla general, mejor no inventar mucho si en realidad quieres mover cargas muy pesadas. Entrenar al fallo te indispone psicológicamente a entrenar. No es muy agradable pensar que todos los días te tienes que machacar en el gimnasio, en CrossFit o en alguna otra disciplina. Además, es poco realista. No todos los días estamos al 100% para dejarlo todo. Así que también permítete realizar sesiones de entrenamiento sin pensar en el fallo, ya que como dijimos antes, no es necesario. ¿Cuándo, quién y cómo entrenar al fallo? Ahora vamos a hablar de cuándo, cómo y para quién puede ser recomendable entrenar al fallo. Entrenar al fallo puede ser una buena manera de progresar en la hipertrofia, siempre y cuando se realice dentro de una buena planificación y no sacrifiques la técnica. Por lo que puede ser interesante periodizarla cuando llevas tiempo entrenando y buscas un estímulo nuevo. También puede ser conveniente si te sientes estancado. Si eres una de esas personas, te recomiendo echarle un vistazo al vídeo de métodos de hipertrofia avanzada. Otro punto interesante es utilizar las series al fallo cuando busques aumentar el volumen total de trabajo en poco tiempo. Anteriormente dijimos que entrenar al fallo podía afectar el volumen de tu entrenamiento. Pero no siempre es así. En ciertos casos, intentar llegar al fallo puede ser una motivación extra para agregar más series, repeticiones y conocer nuevos límites. Además, sí que es cierto que puede ser motivante superarte y dar el extra. En conclusión, llegar al fallo no es una necesidad fundamental, simplemente es una herramienta más en tu repertorio de entrenamiento. Si te pareció interesante este vídeo, dale a me gusta y también coméntanos si sueles hacer series al fallo. Un fuerte abrazo a todos y que como siempre, siga la locura. Un fuerte abrazo a todos y que como siempre, siga la locura.